Hola amiguitos, vamos a ir al infierno, exactamente vamos a ir al infierno en este instante, porque soy todo un crack. Pues, el trato de reestres. Que puto, eh, mariquita, mariquita. Y, sobe, salto. Quien jeie enamorada, porque ya queremos darle al carruz. Tom, o. Sí. si lo hago uno luego ya iremos al otro o sea si iremos al infierno listo iremos al infierno vamos al infierno vamos al infierno vamos al infierno voy a darle pausa porque es mucho como lo ven vamos a llegar al infierno ya vamos a ver que es eso es el fantasma es un fantasma no eso no es este esto o no esto es muy raro porque ni siquiera está moviendo el control y lo fíjense no estoy moviendo no estoy moviendo esto es muy raro y lo digo que es muy raro y la está Bueno tuve que reiniciar el juego, eh, aquí me pongo nuevo el juego. Este, de nuevo ponemos aquí, tuve que reiniciar el juego porque se trabó, se descorajó, así que lo voy a poner, lo puse desde el principio, puse el mismo truco, y dejen, bueno aquí está otra vez. Súper salto, pfff. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias, esto es muy interesante. Yo soy otra enferma ahora, ya que este, aquí se lo, pasa un buen rato. mmmm 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 estamos en el hotel del tiro a mi me da mucho miedo pero como que lo voy a intentar este lugar me ponen de pelo de gallina pero solo por lo que quiera el publico y me rindí Me dio mucho miedo, vi una imagen horrible, me pusieron como un descrimen, pero eso fue horrible, nunca voy a poder olvidar eso. Apenas de subir me pusieron un grito y una imagen de alguien parecido a Garniga, pero fue horrible, nunca intenté en esto. Me pareció algo muy feo, vamos a intentar algo más. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué? la otra vez se unenca se unenca la otra vez la otra vez se unenca yo le doy le doy se unenca ¿Vale? No, 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 no. Bueno amigos, nunca hagan esto de Luton Gerson, es horrible, pero no voy a volver a intentarlo, pues que, yo digo mucho, bueno, chao, hasta la próxima, denle like si les gustó, si no les gustó también de verdad, a mi tenemos famejamejai, pero denle like, no solo a mi, si no les gustó, como quieran, no solo a mi, si no les gustó, si no les gustó, si no les gustó, si no les gustó,